de las noticias del mediodía. Vamos a continuar esas temperaturas para este miércoles ya mitad de semana y también para este jueves con escasa nubosidad, las máximas alcanzando los 37 grados. Vemos también cómo se va a comportar el pronóstico del tiempo para los siguientes 5 días de la semana, también vemos que en temperaturas bastante calurosas, si es que usted tiene actividades al aire libre todavía porque los pequeñines siguen de vacaciones, pues hay que tomar en cuenta también esas temperaturas porque tendremos temperaturas elevadas y así va a continuar esta onda de calor dominando el noreste del país. Vemos que viernes, sábado y domingo la temperatura máxima alcanzando los 36, mismas condiciones de cielo también se van a presentar para el próximo lunes, ya inicio de semana laboral, también para el martes escasa nubosidad, las temperaturas van en incremento alcanzando una máxima de los 37 grados. Vemos también en nuestro mapa de satélite cómo este canal de baja presión sigue inyectando aire humo de ambos océanos, esto trae lluvias en algunos puntos importantes del país como lo es el occidente, también en el centro y también en el sur y sureste del país. También comentarle que siguen dominando las altas presiones al noreste del país, lo que eso va a traernos para los siguientes días, pues bastante calor y también cielos despejados, así que pues hay que disfrutar de este calorcito, pero por supuesto este sábado no se descarta la posibilidad de algún chubasco helado, esto como muy mínima. También cómo se encuentran las temperaturas en la República Mexicana, vemos que hay lluvias todavía para Acapulco, Veracruz, incluso para Cancún, los valores oscilando entre los 31 y 33 grados. Vemos que para Saltillo, medio nublado en los 31, Chihuahua también con algo de lluvia alcanzando los 31, Dallas y McAllen, la temperatura oscilando entre los 38 y 36 grados. Para McAllen y vemos que para Tijuana una temperatura bastante agradable, está con escasa nubosidad, cielo totalmente despejado, el termómetro solamente registrando los 27 grados. Vamos también a otros puntos importantes del país, cómo se encuentran las temperaturas máximas, vemos que Hermosillo, ya con cielo medio nublado presente la lluvia, pero todavía registrando temperatura bastante elevada, el termómetro alcanzando hasta los 40 grados, todavía continúan las lluvias para Mazatlán, Distrito Federal, Tampico, Oaxaca, incluso para Mérida lluvias presentes para el día de hoy y no se descartan para el día de mañana, Mazatlán en los 29, Distrito Federal en los 24, Tampico en los 31, Oaxaca alcanzando los 26, Mérida en los 32 y Torreón con escasa nubosidad, mismas condiciones de cielo también se van a presentar para el territorio tejano, vemos que San Antonio y Laredo con temperaturas bastante calurosas, continúa también la onda de calor para el territorio tejano, vemos que San Antonio y Laredo las temperaturas oscilando entre los 40 y 42 grados, Houston con escasa nubosidad, el termómetro también alcanzando los 33 grados, el día de hoy la puesta del sol será a las 8 con 29, esto hace que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 24 minutos y también comentarle que nuestra fase lunar actual es un cuarto menguante y nuestra próxima fase lunar será una luna nueva, está ingresando este sábado 30 de julio a las 13 horas con 40 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto haberle saludado, que tenga una excelente tarde.